Y continuamos hablando sobre el bullying o acoso escolar, intimidación escolar, violencia escolar, hay muchos tipos de bullying, pero hoy estamos hablando sobre el tema de nuestros niños y adolescentes, o sea que básicamente del bullying escolar. Y vuelvo y menciono a nuestros invitados, tenemos a Victoria Martínez, psicopedagoga, al licenciado Alci Cruz, educador, fundador y director de Conexus, y a Lisa Díaz, psicopedagoga o psicóloga, infanto-juvenil, que es de lo que estamos hablando hoy de nuestros niños y adolescentes. Y decíamos antes de irnos a la pausa, de cuándo diferenciar lo que era una broma y cuándo tomarlo más en serio. Pero también yo me preguntaba, mucha gente dice, no, porque eso es un invento de los gringos, el bullying. Y vemos cuando vimos las historias, hemos hablado aquí de bullying muy sencillo, vamos ahí viendo cómo escalan, que no es un invento de los gringos, sino que nosotros todos lo vivimos en el colegio, pero no tenía nombre ni apellido. Pero también decíamos que no nos afectaba tanto. O sea, todos recibimos en algún momento bullying o fuimos incluso quienes se burlaban de algún compañerito, lamentablemente. De cosas de muchachos, con ignorancia, o quizás así con malicia. Pero como que nos criamos bien y no había tanta susceptibilidad como la que tú ves en tus estudiantes o ustedes en los casos. ¿A qué se debe básicamente que hoy esa juventud o esos niños estén tan sensibles? ¿O es que ha incrementado el abuso? Que también es más fácil. Porque es que de repente tú haces un comentario y tú lo pones en Twitter o tú lo pones en Facebook y se entera todo un sinnúmero de personas. Entonces ya no es una situación de un grupito que estaban en casa de fulano, sino ese grupito se convirtió en todo el mundo. En la globalización, en la comunicación, como se amplia. Yo creo que eso suma. Eso suma. Suma eso. Suma el estilo de vida. Suma las horas. Suma, como tú decías ahorita, todos los papás, tú sabes, con el teléfono, con el iPad, la falta de comunicación, la falta del escuchar y del orientar. Porque es que es una situación de orientación. Nosotros no podemos evitar absolutamente todo lo que nuestros hijos van a vivir. Y hay un momento donde tú tienes que estar presente y orientar. Eso no se dice. Porque así como puede ser el tuyo que le están haciendo, así es el tuyo que hace. Entonces uno tiene, y no es porque necesariamente en casa lo vean, como hay muchos papás, pero ¿dónde ven? No, es que es parte de la dinámica de saber cómo tú relacionarte con los demás. ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? ¿Hasta dónde que puedo llegar? Entonces hay que saber orientar y decirle, mira, eso no se dice porque fulano se sintió mal. Pero tendrá también algo que ver la influencia que estamos recibiendo de los medios. Por ejemplo, en la televisión hoy en día, en toda la serie que ve nuestros niños, que ahora no solamente son muñequitos, son muñequitos y series cargados de bullying y de malos ejemplos de bullying. ¿No tendrá ese exceso de información? También influenciará en el aumento, Victoria. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros estamos bombardeados de información. Los niños están bombardeados de información por todos los lados, por la radio, televisión, internet, iPad, celulares. Y muchas veces ellos no saben qué hacer con esa información. Entonces necesitan las orientaciones, como dice Lisa, de que tú sepas interpretar qué es lo que tú estás viendo en televisión, qué es lo que tú estás escuchando. O sea, hay que aprender a discernir y saber que no todo lo que tú estás viendo te es útil o que no todo lo que tú estás viendo, aunque se vea como algo bien, es correcto. Y también que puedan desarrollar un pensamiento crítico. ¿Por qué no es correcto? Esas series hoy en día para los niños, que son supuestamente educativas, muchas veces te dan ejemplos que pueden ser considerados como correctos para algunos, pero no para otros. Porque cada familia tiene su creencia, cada familia tiene sus costumbres. Entonces hay que enseñar a los niños y a los adolescentes a ser críticos ante lo que ven y ante lo que reciben. Alty, ¿cuáles son, tú piensas, las características, por tu experiencia en los colegios, que podemos ver en los niños para darnos cuenta, tanto los maestros como los padres, de que está siendo víctima de bullying? O que el niño es un bully, se le dice bully al que es el acosador, ¿verdad? Al acosador. ¿Cuáles son esas características que tú, cuando te has dado cuenta que está pasando algo, has visto? Claro. Señales. Primero hay que poner algo claro aquí. Esto es una carretera de doble vía. ¿Por qué? Porque yo me he topado con casos de muchachos que buscan incluso convertirse en víctimas. Ok. Claro. Hay una conducta agresiva que cambia esas relaciones de poder y alguien viene y enciende la primera llamita y le dice Ingrid y la tal, ¿verdad? Sin embargo, me he topado con casos con muchachos y esto tiene que ver, obviamente, con cuestiones de formación familiar y demás. Me he topado con muchachos que buscan ese rol de ser víctima porque tal vez vienen reflejando algo que han aprendido en su ámbito familiar. O quizás llamar la atención. Y otros, bueno, del otro lado, y otros que su forma de llamar la atención es ser victimario, que su forma de sobresalir en el grupo es pisotear al otro, avasallar al otro. Bueno, he tenido la experiencia de ver las dos cosas. Ahora, desde el punto de vista de hogar, pues Lisa decía algo consistente, es decir, algo que se repite, no un episodio. ¿Verdad? Y bueno, ahí vienen a veces cambios anímicos, hacen unos picos el muchacho, es decir, pasa de estar muy feliz a estar muy triste. Una hace razón, yo no quiero salir con nadie, ni me quiero juntar con nadie, ni quiero hablar con nadie. Oye, ¿cómo así que tú con 12 años no quieres hablar con nadie? Y eso no es lo normal, ¿qué está pasando aquí? Todo niño quiere pertencer. Quiere hablar, quiere ir a un cumpleaños. Otro detalle ahí, ¿y por qué no lo invitan a este muchacho nunca, del colegio? Nunca hay una invitación a un cumpleaños, a una juntadera. Eso es algo que el padre debe observar, que no es normal. Eso es algo que yo como papá tengo que decir, venga, ¿qué es lo que pasa? Ahí en ese curso hay 20, 25 muchachos y nunca hay una invitación a un cumpleaños, a un helado, a una fiestecita, a una juntadera, una pizza, qué sé yo, algo. Algo de esa naturaleza. Esos son signos de decir, vamos a acercarnos a ver qué hay. Acercarnos a la escuela. ¿Por qué? Porque puede darse mucho el hecho de que la persona que es víctima de ese acoso, de ese bullying, no lo diga. Puede que sea amenazado y que por ser amenazado no lo diga. Y puede que para no perder ese sentido de pertenencia al grupo social del cual forma parte, diga, bueno, para yo seguir perteneciendo de alguna mínima manera a esto, yo no puedo delatar a mi victimario. Yo no puedo delatar lo que me están haciendo. Todo eso pasa en el proceso de la conciencia de ese chico. Y obviamente papá, mamá, tiene que estar como muy alerta a eso y en la disposición de lo que dijo muy bien Lisa de la presencia. Aquí es vital la presencia del adulto. Yo como educador, como colegio, yo no puedo evitar que haya una muchachada. Yo no puedo evitar que haya un sobrenombre. Yo no puedo prevenir eso. Ahora, yo como escuela y obviamente como padres, yo sí puedo venir a ser la presencia consciente de hacer una intervención puntual ahí. Espérate, stop, espérate, eso no se hace. Que no coja Gabela. Espérate, no deje que eso crezca. Espérate, defiéndete. Aunque defiéndete, y ahí yo quiero hacer un aclarando que me parece importante. Defiéndete no es ojo por ojo. Ojo por ojo quedamos ciegos todos. Hable sobre eso, porque los papás tenemos la mala costumbre de mandar a que si te dan, dale, si te dicen, dile. ¿Qué es lo que le vamos a decir entonces? Bueno, pero es que ojo por ojo quedamos todos ciegos en la ciudad y no nos vamos a ver ninguno, ¿me entiendes? Es decir, hay formas, y ya aquí entramos a un tema de formación, si se quiere, en competencias emocionales. Hay formas de yo defenderme sin ofenderte, perfectamente. Ok, déjamelo ahí. Vamos a ir a una pausa para que estas chicas aquí, psicopedagogas y psicólogas, nos digan cómo vamos a enseñar a nuestros hijos. a que se defiendan sin ofenderles. Volvemos hablando de bullying. Gracias a mi gente de Viveros Plantas Tropicales por estas plantas tan bellas que nos acompañan siempre engalanando este set. Están ubicados además Viveros Plantas Tropicales en la calle Max Enrique Ureña, número 59, en Piantini, bien cerquita. Música Gracias por ver el video.